En el corazón de la Guajira se encuentra un tesoro, Uribia, y en él su piedra más preciosa. Nuestro entorno natural que además es el reflejo de nuestra comunidad y el hogar que compartimos. Pero a veces descuidamos lo que amamos, la basura se acumula, la belleza se desvanece y nuestro hogar se resiente. Pero en J.E. Jaimes creemos en el poder de la comunidad y en la acción colectiva. Somos conscientes de la importancia del cuidado en nuestro medio ambiente y preocupados por la contaminación causada a diario debido al desarrollo afanado en las actividades, el consumo y un aumento en nuestra sociedad y la falta de conciencia en el manejo de residuos que hemos diseñado e implementado nuestra estrategia de sostenibilidad y creación de valor compartido denominada Conexión J.E. Nos unimos empresas, entidades y autoridades, jóvenes, mayores y vecinos. Nos unimos para hacer una diferencia, para sanar nuestro hogar. Cerca de 85 personas juntamos nuestras fuerzas y voluntad para aportar nuestra parte en esta tarea de contribuir al cuidado de nuestro medio ambiente. Enseñamos e involucramos a las futuras generaciones sobre la importancia de cuidar nuestro planeta, abriendo espacios para que participen y se empapen de este espíritu sanador, un lugar a la vez. Hola, me presento, mi nombre es Andrea García, estoy a cargo de la dirección de OUSEN en actividad que estamos haciendo, apoyando a la alcaldía, en limpieza. En lo personal ha sido una actividad enriquecedora porque estamos enseñando a los chicos a que es el reciclaje, lo importante es tener un ambiente limpio. Estamos inculcando educación ambiental con urano de arena con los estudiantes de escena rural. Un agradecimiento a Abafontae por hacernos parte de esta actividad. Nuestra comunidad se unió en gratitud. Juntos recogimos más de 2.2 toneladas de basura. Estamos creando un futuro más próspero, aportando principalmente al entorno de los niños del Centro de Desarrollo Infantil San José a tener un ambiente más limpio y saludable. Nuestra labor da sus frutos, calles limpias, espacios revitalizados y comunidades más saludables. Buenos días, estamos aquí desde Uribe de la Guajira, capital indígena de Colombia, desde el CDI San José, agradecidos con la empresa de J.E. Jaimes Ingenieros por esta excelente iniciativa. La verdad que siempre sufrimos por los mosquitos, por las ratas, por el mal ambiente, por el medio de contaminación, porque desafortunadamente no contamos con el apoyo de la empresa de aseo. Y estamos sumamente agradecidos con la empresa J.E. Jaimes Ingenieros. Vuelvo y repito su nombre y lo recalco porque adoramos esta iniciativa de que ellos hayan venido a hacernos limpieza aquí en el CDI San José de Uribia. Los invitamos a que se vinculen a esta excelente campaña y a que siempre estén motivándonos a seguir adelante con el medio ambiente. Muchas gracias. Cada acción cuenta y nuestro corazón late por la tierra. Juntos, estamos cambiando el mundo un paso a la vez, un día a la vez. Los invitamos a continuar y expandir este tipo de acciones a todo el municipio, el departamento y el país. El planeta necesita una mano y depende de todos nosotros contribuir para vivir en un mundo mejor. Agradecemos a todos los actores involucrados en esta iniciativa. EDPR. Buenos días, mi nombre es Jane Pimienta y me encuentro aquí en representación de la Vigilancia Ambiental de Obras con la empresa Servicios Ambientales y Biográficos y de la empresa EDPR. Nos encontramos el día de hoy haciendo una labor de recolección de residuos sólidos con el propósito de mejorar el medio ambiente y de contribuir un poco a mejorar el paisaje del municipio de Uribia, La Guajira. Finalizando, doy muchas gracias a la empresa J.E. Jaimes por esta labor y esta iniciativa el día de hoy. Bueno, muy buenos días, nos encontramos acá de parte de Enlaza Grupo Energía Bogotá apoyando en esta campaña en pro del medio ambiente. Estamos atendiendo a una invitación que nos hizo J.E. Jaimes. Muchas gracias, esperemos que con este aporte al medio ambiente mejoremos aunque sea un poco las condiciones medioambientales del CDI San José y del municipio de Uribia. Muchas gracias. Secretaría de Medio Ambiente La Alcaldía Municipal Muy buenos días para todos, mi nombre es Olga Rodríguez Curbelo, soy ingeniera ambiental y hago parte del grupo de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente de la Alcaldía Municipal de Uribia. Esta jornada nos permite vincular a todas aquellas personas interesadas en hacer partícipe y poder promover la conservación del cuidado del medio ambiente. Desde nuestra oficina le agradecemos a todas las personas que se vincularon a esta gran labor en el cual queremos seguir invitándolos, queremos seguir contribuyendo por medio de estas pequeñas jornadas a la participación de toda la ciudadanía en la contribución de las jornadas de limpieza en todo el municipio de Uribia. Agradecemos a J.E. Jaimes Ingeniero por esta gran labor y desde acá del municipio de Uribia vamos a seguir participando de cada una de estas jornadas porque lo que nos interesa es seguir contribuyendo, seguir incentivando a la población sobre el sentido de pertenencia, sobre el cuidado y la importancia que tiene cuidar el medio ambiente, ya que es un compromiso que debemos hacernos nosotros para poder dejar a nuestras futuras generaciones un ambiente sano y limpio. Muchas gracias. La Red Nacional de Jóvenes de Ambiente Nodo de Uribia. Hola a todos, mi nombre es Liliana McDaniel Puchaina, hago parte de la Red Nacional de Jóvenes del Ambiente, soy la coordinadora institucional y en el día de hoy estamos adelantando una actividad muy maravillosa en el que estamos participando para recorrectar todos los residuos sólidos que nosotros encontramos en el municipio de Uribia, que es en el que estamos actualmente, ya que es muy importante que nos concienticemos del cuidado de nuestro medio ambiente, de nuestros ecosistemas y todo lo que está a nuestro alrededor, porque somos nosotros los garantes de una sociedad sana, de una sociedad limpia que puede impactar a los niños, a jóvenes, a adolescentes, hasta incluso adultos, por medio de lo que observan y lo que estamos haciendo hoy en esta actividad, porque nosotros por el ambiente nos la jugamos todas. Mi nombre es Ismael Iguaral, soy perteneciente en el Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, realmente un poco más que agradecido debido a estas actividades que son como para volver nuevamente al principio y pues ser consciente de que estamos dentro de un entorno y que si pues no estamos conscientes de eso, pues sabemos que no podemos salir más adelante. Entonces, muy agradecido con la empresa de ingenieros J.E. Aymis, realmente muy excelentes las iniciativas, si son para mejorar, pues mejor que mejor apoyarlas en cada momento y pues gracias. Sin ustedes no hubiéramos logrado tan excelentes resultados. Hola, mi nombre es Ailín Orozco, yo soy ingeniera ambiental, soy la encargada del área ambiental de la sudestación Beta. Queremos comentarle que la jornada del día de hoy fue todo un éxito, tuvimos una participación activa de muchas entidades del municipio, queremos agradecerles a todos ellos por su participación, realmente este tipo de iniciativas son muy importantes ya que contribuyen a mantener un ambiente sano, en este caso para el municipio de Uribia, en el que se han identificado una gran cantidad de puntos críticos. Hoy escogimos este lugar ya que se encuentra frente al Centro de Desarrollo Infantil del barrio San José, el cual como se puede observar inicialmente tenía una gran cantidad de residuos sólidos acumulados, lo que impacta negativamente obviamente el desarrollo de todos estos niños. La idea era generar para ellos un espacio limpio para que puedan respirar, gozar de un ambiente sano, entonces estamos muy contentos con todo este tema, digamos que el CDI, las personas que están en el CDI también están muy contentas con esta iniciativa, entonces nos llevamos eso, nos llevamos la alegría de generar este impacto positivo en la población del municipio de Uribia. Muchas gracias. Los invitamos a hacer parte de las jornadas de conexión que J.E. Jaimes desarrolla a lo largo y ancho del país. ¡Conexión al país! Y de esta manera empezar a ser parte de la solución, porque cuando nos unimos podemos lograr grandes cosas y continuar generando poder a las ideas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!